de bravo.com Oh, yeah. Orgad de Prophecy, baby! ¡Karao Pro! ¡La suerte está hinchada! ¡Es Lauer! ¡Es Magno! ¡Es Orgad de Prophecy! ¡Esto es ChacalClick! ¡El mundo es tuyo! ¡Es un sitio centro logístico! ¡El trabajo duro trae su recompensa! ¡Por eso esto es Carao Cruz, hermano! ¡Ok! Demasiados días de ruina y estrés No vivo buscándolo Esa mierda que en esto me haga poder Siempre reventarlo Demasiados días de ruina y estrés No vivo buscándolo Esa mierda que en esto me haga poder Siempre reventarlo Busco lo mejor dentro de lo peor Vengo del infierno para sonar en tu altavoz La voz atroz Que nunca descansa Buscando plata Haciendo tranzas Negocio sumergido Disfrutando en lo prohibido Recuperando todo el tiempo perdido Estoy, estoy Llamadme el elegido Palabra de ley Y cumplo lo prometido Tengo anestesia y olvido lo perdido Llamo a Dios, solo solo un lepido El pibe no responde, tiene el móvil sin sonido No querrá saber nada y le comprendo Errores aprendo y no cometo Por el momento ya veremos luego Ejercito mi ego para la batalla Voy a por todas y no tiro la toalla Demasiados días de ruina y estrés Vivo buscándolo Esa mierda que en esto me haga poder Siempre reventarlo Demasiados días de ruina y estrés Vivo buscándolo Esa mierda que en esto me haga poder Siempre reventarlo A ir más noventa Echando al futbolero Con canuto en boca Trapichando con parseros Con la cuenta cero Ganando, perdiendo Buscando el dinero Es un quiero y puedo Luchando y sin miedo Soltándolo crudo Con un toque rudo Sos tollacos y a los zundos Unidad al límite Ahora crítícame Hago mi música como vía de escape Ando tocado Loco maleao En nocturnidad Detarpao por el poblado Trampeando en curvas Borrachos como cubas A ciento noventa Nadamente ocupa Escucha perra No fue mi culpa Calo a calo Voy cavando mi tumba Con ratas y serpientes Nada me importa Voy a por todas Si la vida se me agota Demasiado días de ruinar y estrés Vivo buscándolo Esa mierda que en esto me haga poder Siempre reventarlo Demasiado días de ruinar y estrés Vivo buscándolo Esa mierda que en esto me haga poder Siempre reventarlo Sos y ruinar y estrés Vivo buscándolo Tremé La grabación de ruina Ahora De la grabación de ruina Gracias por ver el video.